Siete agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados en la Comisaría 11, de donde se les acusa habrían hurtado insumos utilizados en el comedor de dicha estación. Una llamada que ingresó al Centro Anticorrupción Policial 1531 denunció que un grupo de agentes sustraía alimentos del comedor de la Comisaría 11. Este miércoles, a las 6.30 de la mañana, la Inspectoría General de la PNC ingresó a la Comisaría y localizaron cinco vehículos particulares enfilados, listos para ser cargados con comida. Los agentes pretendían llevarse cajas con botellas de agua pura, frijoles, cereales, azúcar, manzanas, platos, vasos, escobas y otros productos. Según el Ministerio de Gobernación, estos insumos son para uso de los agentes asignados a la sede policial, ubicada en la 11 Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1. Los siete agentes capturados y trasladados a la Torre de Tribunales son En la escena también se embalaron dos mochilas tácticas. En el interior se encontraron provisiones.